El interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas para la gloria del Señor. Tome asiento, hermanos. Y vamos a analizar estos versos donde el apóstol Pablo trae un consejo a la iglesia de Corinto. Quizás en esos momentos de grande prueba de tribulación para el apóstol y para la iglesia, decía el apóstol, por tanto, no desmayamos. Fíjate bien esta expresión, no qué, no desmayamos. Es decir, no nos cansamos, no desfallecemos. Yo te pregunto, por qué desmayamos, por qué el hombre desmaya, por qué llega el desfallecimiento al ser humano, por qué. Es una plática. Por el cansancio, claro. El descuido, la dejadez. Imaginémonos nosotros lo que estamos diciendo. Desmayar es cuando vamos conjugando todas las cosas. Desmayar, la persona desmaya cuando va fatigada, cargada. ¿Verdad? Entonces, cuando también se descuida, quizás en su alimentación. Y si tomamos este ejemplo material, llega el desmayo. Se desmayó la persona, ¿por qué? Ah, dice, es que trabaja mucho o descuida su alimentación, ¿verdad? Y el desmayo es una reacción del cuerpo natural. Cuando la persona no toma ese descanso, entonces el cuerpo dice, hasta aquí llegué, hasta aquí la batería, ¿qué? Y se desmaya, se desploman, bajan todos los niveles de su cuerpo. Va cargada esa persona, lleva una carga pesada, tanto física como emocionalmente va cargada esa persona. Y es cuando se produce el, ¿qué? El desmayo, una carga pesada. Fíjate que dice Pablo, Antes, aunque este nuestro hombre exterior, ¿se va a qué? Fíjate que va a hablar Pablo de dos cosas. ¿Del hombre qué? ¿Cuál es el hombre exterior? ¿Verdad? ¿Este qué? Este cuerpo. Y el hombre interior, el espíritu, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, y vamos a hacer esa diferencia. Aunque nuestro hombre exterior, este cuerpo, ¿se va a qué? Segundo a segundo, ¿qué va pasando con este cuerpo? Se va desgastando. ¿Por qué se desgasta nuestro cuerpo? ¿Por qué? ¿Cómo? Va envejeciendo. ¿Pero qué es lo que produce el envejecimiento en el cuerpo? El tiempo. Este cuerpo está sometido al qué? Al paso del tiempo. Quiere decir que nuestro cuerpo, por muy sano que el hombre se cuide, por una dieta equilibrada que lleve, el paso del tiempo va a ir desgastando su qué. Otros pueden durar más, otros menos. El que se cuida más quizás puede llegar a una edad más avanzada. Su alimentación, su forma de vida, puede ayudarle a alargar un poco el qué. Pero su vida, su estilo de vida, su alimentación, no va a detener el envejecimiento, el desgaste. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo está sujeto al tiempo. Nuestro cuerpo está sujeto al tiempo. En cambio, fíjate, dice Pablo, el interior, no obstante ese qué, se renueva. Oye, es todo lo contrario. El exterior está sujeto al paso del tiempo. En cambio, el hombre interior, no está qué? Fíjate bien, el hombre interior, que es nuestro espíritu, no está sujeto al tiempo. El tiempo no lo puede desgastar, porque el hombre interior tiene la cualidad de que cada día puede renovarse. ¿Y qué es renovarse? Veíamos la vez pasada, es volverse a ser nuevo. Renovarse. ¿Puede volver a su primer qué? Y dice Pablo, el interior, no obstante, se renueva. Fíjate, cada cuánto se hace nuevo el hombre interior. De día en día. No envejece. Cada instante vuelve a ser qué? Vuelve a ser nuevo. El tiempo no pasa por él. Se renueva. En cambio, el exterior, se va desgastando. Y el interior, cada vez se va haciendo nuevo. Se renueva. Esta cualidad de renovarse pertenece a las cosas que son eternas. Las cosas que están sujetas al tiempo, podemos clasificarlas como temporales. ¿Qué quiere decir temporales? Que son por... ¿Cómo? Esa es eterna, pero lo temporal. ¿Temporales que tiene? Un tiempo determinado. ¿Va a durar? Unas cosas duran más, otras cosas duran menos. ¿El sol? ¿El sol es eterno o temporal? Temporal. Quizás miles y miles y millones de años. ¿Pero es qué? Temporal. ¿Por qué es temporal? Porque está sujeto al... Al tiempo. ¿Un árbol es temporal? ¿Sí? No durará lo mismo que quizás una montaña o el mar. ¿Pero es qué? Nuestro cuerpo entra dentro de esa clasificación. Nuestro cuerpo es qué? Temporal. Pero hay cosas que son las cosas eternas. Estas no están sujetas al qué? Al tiempo. Estas el tiempo no hace mella sobre ellos porque están por encima del tiempo. No se mueven en el qué? En el tiempo ni el espacio. Son cosas... Esas cosas se le llama cosas eternas. No tienen principio. No tienen principio ni fin. ¿Por qué? Porque se van renovando día con día. El espíritu se qué? Nuestro espíritu se renueva día con día. Y es eterno. ¿Sabes por qué es eterno? Porque es de Dios. Él nos dio la vida. De su espíritu bebemos todos. ¿Sí? De su espíritu somos todos. El cuerpo dice vuelve al polvo donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué cosas dependen del tiempo hemos dicho? El cuerpo. Las cosas qué? Terrenas. Las cosas, lo vamos a resumir así, las cosas que dependen del tiempo son todas aquellas cosas que podemos ver y tocar. Todo lo que tus ojos puedan ver es qué? Temporal. Es temporal. Solo va a ser por un determinado tiempo. Nuestro cuerpo. ¿Qué más? Nuestro trabajo. Ayúdeme, ¿qué más? Lo que vemos. Nuestra familia, el dinero, las casas, todo va a ser, ¿es qué? Todo lo que vemos, todo lo que contemplamos con nuestros ojos y aún lo que el hombre ha inventado, hermano, aquellos grandes telescopios y logran ver distancias inconmensurables. Pero por muy lejanas que estén, el ojo las está viendo y son temporales. Va a llegar el día que todo lo que nuestros ojos ven se acabará. No mirando nosotros las cosas que se quedan. Oye, ¿cómo es eso? No mirando nosotros las cosas que qué? ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Las eternas. ¿Sí? Fíjate. Ayúdame. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Ya hemos visto cuáles son las cosas que se ven. Ahora, ¿cuáles son las cosas que no se ven? El alma. ¿El qué? El alma. El alma, el espíritu. ¿Cómo? Los sentimientos. ¿Qué más? ¿Qué más cosas no se ven? Pensamientos. ¿Qué más? Hay un plano de cosas eternas. ¿Sí? Que no se perciben, que no se ven con estos ojos materiales. Son cosas eternas. Cosas que no están sujetas al tiempo. Son cosas atemporales. A ver, leamos, sin perder el texto que tenemos. Leamos Primera de Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se cerrarán con las lenguas y la ciencia acabará. Dios le pague. Dios le pague. Y a pouco. ¿Y a teai, el amor es temporal o eterno? Pablo dice, el amor nunca deja de ser. ¿Qué quiere? ¿Qué significa eso? Dice, las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia se acabará, todo lo que hoy conocemos se acabará. Pero el amor, dice, el amor tiene una cualidad eterna, que nunca deja de ser, es decir, nunca deja de existir, permanecerá eternamente. ¿Te fijas? ¿Nuestro espíritu es eterno? ¿El amor es eterno? ¿Y por qué a veces dice la persona, ya se nos acabó el amor? ¿Ya entre nosotros se qué? Se acabó el amor. ¿Por qué no hemos escuchado eso nosotros? ¿Por qué se acaba el amor? Yo te pregunto, a ver, pensemos, hermanos, ¿el amor se acaba? ¿Qué es lo que se acaba? Fíjate, retrocedamos, las cosas temporales son las que se acaban, ¿sí? Nuestro cuerpo, el trabajo, el dinero, lo que ven nuestros, ¿qué? Todo eso se va a acabar, porque son temporales, pero lo eterno no se acaba, ¿tu espíritu se acaba? ¿Mi espíritu se acaba? ¿Deja de ser? No. ¿Puedo decir, ya se me acabó el espíritu? No. Ahora, ¿puedo decir, ya se me acabó el amor? No lo veo. A ver, ¿el amor entra dentro de las cosas temporales que se pueden acabar? Es una buena pregunta, ¿no? ¿El amor entra dentro de las cosas que podemos clasificar como que se acaban? No se debería. Pero si decimos, no se debería, estamos dando la opción de que se puede acabar. ¿Sí o no? Cuando lo sujeta, lo van a las cosas temporales. Pablo dice, el amor nunca deja de ser. Porque el amor, fíjate el verso 4. Primero de Corintios 13, 4. El amor es, ¿qué? Sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jantancioso. No se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Se puede acabar el amor. El amor verdadero, ¿no? Se puede acabar lo que decía nuestro hermana Esther, el sentimiento. ¿Sí? Porque a veces confundimos el sentimiento, un sentimiento, decimos, mi sentimiento, siento este sentimiento hacia esa persona y lo asociamos con el amor. Y decimos, ya se me acabó el amor. No, el amor no se puede acabar. El verdadero amor no sé qué. No se acaba. Nunca deja de qué. A ver, a ver, el amor de una madre, ¿se puede acabar? Sí, se puede acabar. Es muy difícil que se acabe, ¿verdad? Porque la madre siempre va a amar a sus hijos, sean como sean. Estén en la cárcel, hermanos, sean lo peor. Siempre la madre los va a qué? Los va a proteger como ella quiera. Hermano, y van a crecer y van a tener sus familias. Y para la madre sus hijos siempre van a ser sus bebés, sus niños. Ese amor se asemeja mucho al verdadero, ¿qué? Amor. Amor. Pero el verdadero amor todavía va más allá. Amor. El verdadero amor es algo que no está sujeto al tiempo. Tú dices, voy a amar a esta persona, voy a quererla y quizás con el tiempo voy a amarla. Lo que estás buscando es el sentimiento que asocias al qué? Al amor. Porque cuando amas verdaderamente, el amor no llega a cuentagotas. El amor llega plenamente al corazón del hombre. Hermoso amor que me salvó, decíamos. ¿Sí? ¿Cómo llegó ese amor del Señor a nosotros? ¿A cuentagotas? ¿O llegó plenamente? Llenó todos nuestros seres. ¿Por qué? ¿No llegó el amor del Señor poco a poco como un proceso de que poco a poco el Señor nos fue amando? ¿Hasta que finalmente el Señor nos amó plenamente? No. ¿Te fijas? Que el amor entra en esas cosas que son qué? Eternas. Yo te pregunto. ¿En algún momento se acabó el amor? ¿Se le acabó el amor a Cristo? ¿En algún momento se acabó el amor de los siervos de Dios? No. ¿No? ¿Qué puede destruir al verdadero amor? ¿La distancia? ¿La ausencia? ¿Qué puede destruir al verdadero amor? Nada. ¿El verdadero amor? No. ¿El verdadero amor es divino? ¿Puede algo destruir el amor de Dios? ¿Por qué no? Porque no es temporal. El amor de Dios es eterno. No entra en las cosas, ¿qué? Temporales. ¿Puede alguien destruir el amor de Cristo? El hombre lo intentó destruir. El hombre lo sometió al Señor a la tortura más grande. Lo azotaron. Lo golpearon. Lo escupieron. Se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas que penetraran las espinas en su cabeza, en su frente. Se vistieron de un manto púrpura. Y lo escarnecieron. Se burlaron. Lo golpearon. Lo crucificaron. Y estando crucificado, se reían de él. ¿Sabes qué quería hacer el hombre? Querían oír que el Señor los maldijera. Querían oír que el Señor, hermano, los odiara. Porque una vez que Satanás consiguiera ese propósito, de que el Hijo de Dios odiara al hombre, lo habría derrotado. ¿Qué nos damos cuenta? ¿Qué quería hacer el enemigo? Que el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios sintiera odio. Que el Hijo de Dios sintiera enojo. Sintiera rencor contra aquellos que injustamente lo estaban matando. Pero donde está el verdadero amor, no puede existir otra cosa. Cuando un corazón es llenado del verdadero amor, no hay lugar para otro sentimiento. Te pueden matar. Te pueden escupir el rostro. Y si tú reaccionas como deseando lo mismo para la persona, es que no te ha llenado el verdadero qué? El verdadero amor. Porque cuando a Cristo lo llevaron al extremo, donde ya, hermano, ningún ser humano. Por eso decía Pablo, que ninguno de nosotros hemos padecido hasta la sangre, como lo hizo el Señor. Ninguno de nosotros ha sido llevado a ese extremo, hermano. Y cuando exprimieron, porque haz de cuenta que al Señor lo estaban exprimiendo, hermano. Lo estaban exprimiendo, tratando de sacar odio de su corazón. Y cuando ya no podían más exprimir el corazón del Señor, el Señor dice, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Su última gota, ¿cuál fue? El perdón. La compasión. No encontraron nada más en su corazón. Hasta uno de los soldados dijo verdaderamente, este era un hombre justo. ¿Se dio qué? O sea, imagínate la comprensión. ¿Cómo puede un hombre llegar a ese extremo de tortura? Y estando en ese extremo de tortura, ¿cómo puede ese hombre desearle a aquellos que lo están matando el perdón y la compasión? ¿Acabaron con el amor del Señor? No. Bendito sea el Señor. ¿El amor es eterno? ¿Sí, hermanos? Es eterno. Y se renueva día cualquiera. Aunque este hombre exterior se va como, a ver, volvamos al texto, segunda de Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no sé qué, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Podemos decir este es el amor? ¿Lo podemos ver? ¿Tocar? ¿El amor entra dentro de esas cosas que son qué? Eternas. Bendito sea el Señor. Que Dios nos permita a nosotros, ¿verdad? Que cada día, ese hombre interior, se vaya, ¿qué? Renovando. Eso quiere decir que cada día, seamos una nueva persona. Creada a la imagen de quién? De Dios. Creada y planificada para llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo.